Pedro Miguel Echenique se licenció en Ciencias Físicas por la Universidad de Navarra en 1972 con Premio Extraordinario de Licenciatura y Premio Fin de Carrera. En el 76 obtuvo el grado de Doctor por la Universidad de Cambridge y se doctoró en Física por la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde entonces las instituciones científicas más prestigiosas de todo el mundo han sido testigos de sus labores, especialmente en el de la física de la materia condensada. Por su dimensión intelectual, científica y humana y por su aportación a la ciencia a través de sus trabajos de investigación y divulgación. El Gobierno de Navarra entiende necesario también reconocer su excelente labor divulgativa y el compromiso social que siempre ha caracterizado al premiado. La medalla de oro de Navarra reconoce a personas o instituciones cuyos méritos en la defensa, promoción o fomento de Navarra resulten estimados por el conjunto de la sociedad. El acto de entrega se va a realizar el próximo 3 de diciembre.